Quinta clave. Clave crística en la clave anterior, analizamos brevemente parte de las jerarquías creadoras espirituales que dan vida al proyecto del universo y al proyecto humano. En esta clave vamos a analizar la figura de Cristo, para darnos una idea del puesto que ocupa dentro de estas jerarquías creadoras. Para el efecto, vamos a seguir las instrucciones y los conocimientos de un libro que se llama Cristianismo esotérico de la autora teosófica Annie E. Besant. Besant. Esta autora explica que la figura de Cristo, al ser simbólica, y ser tan importante, puede analizarse de muchas cienas. Hace un análisis intensivo del Cristo histórico, luego analiza los mitos solares aplicados a la figura de Cristo y por último nos da una idea de lo que puede ser el aspecto más importante de Cristo que es el Cristo místico. Besant, dice lo siguiente el amplio bosquejo de la historia del dios Sol, es muy claro. En primer lugar, su accidentada vida se comprende dentro de los primeros seis meses del año solar y los seis meses restantes se dedican a la protección y conservación general. Nace siempre en el solsticio de invierno, después del día más corto del año, a la medianoche del 24 de diciembre, cuando el signo de Virgo se eleva sobre el horizonte. Nacido en tal coyuntura, nace siempre de una virgen, después de haber dado a luz a su hijo Sol como el signo celeste de Virgo, sigue inmutable e inmaculado cuando el Sol, surge de él en el cielo. Débil y desválido como niño ha venido a la vida durante los días más cortos y las noches más largas para nosotros que estamos en el norte del Ecuador, se encuentra rodeado de peligros en su infancia. El reino de las tinieblas es mucho más largo que el suyo en los primeros días pero vive a pesar de todos los peligros que le amenazan, los días se prolongan hacia el equinoccio de primavera y llega el momento de pasar de uno a otro extremo, de cruzar la crucifixión, la fecha varía con cada año. A veces se encuentra al Dios Sol esculpido dentro del círculo del horizonte con la cabeza y los pies, tocando la circunferencia al norte y al sur y extendidos los brazos, toca con las manos el este y el oeste, o sea, él está crucificado. Después de esto, se eleva triunfante, sube a los cielos, madura el grano y el racimo, dándonos de su vida misma para que se forme una sustancia y mediante ella la de sus adoradores. El Dios nacido, al amanecer del 25 de diciembre, es crucificado siempre, en el equinoccio de primavera y siempre entrega su vida para alimento de sus adoradores. Estos son los distintivos más salientes del Dios Sol. Posteriormente, agrega a la muerte y resurrección, del héroe solar, en el equinoccio de primavera, o cerca de él, se encuentra tan ampliamente difundida como su nacimiento en el solsticio de invierno, en tal época moría Osiris a mano de Tifón, y se le figuraba en el círculo del horizonte con los brazos extendidos como si estuviera crucificado. Postura, que originalmente, significaba que bendecía, no que padecía sufrimientos. Las muertes de Damus, en Babilonia, y en Siria, por el equinoccio de primavera, también la de Adonis en Siria y Grecia, la de Atis en Frigia donde se hacía su efigie como un hombre clavado con un cordero a sus pies. Igualmente se solemnizaba en Persia, la muerte de Mitra y en Grecia la de Baco y Dionisio. En México reaparece la misma idea como de ordinario acompañada de la cruz. Cuando se le aplicó la gran leyenda del sol, fue adoptado el signo del cordero para su crucifixión así como el de la Virgen se había adoptado para su nacimiento. Hemos visto que el toro fue consagrado a Mitra, y el pescado a Juanes, por idéntica razón fue el cordero consagrado a Cristo, era el signo del equinoccio de primavera en el período de la historia en que cruzó el gran círculo del horizonte en que fue crucificado en el espacio. Estos mitos solares, repetidos siempre a través de los siglos con un héroe de diferente nombre en cada nueva aparición no pueden quedar inadvertidos para un hombre estudioso. Pero, ¿por qué se han mezclado estas leyendas con la historia de Jesús? Condensándose en torno suyo como personaje histórico. Son estas narraciones que no incumben de modo particular a un individuo llamado Jesús, sino que pertenecen al Cristo universal o un hombre que simbolizaba a un ser divino y que representaba una verdad fundamental de la naturaleza, o sea, un hombre que cumplió cierto cometido y que tuvo la posición característica respecto de la humanidad, renovando una edad tras otra, conforme las generaciones sucedían a las generaciones y las razas daban lugar a otras rachas, de aquí que Cristo, como todos los otros, fuese el hijo del hombre, título distintivo, de un cargo, no de un individuo, el Cristo del mito solar fue el Cristo de los misterios y así encontramos el secreto del Cristo místico o sea, el Cristo más importante. Con relación al Cristo místico, dice lo siguiente la autora Annie Evesant. Ya nos acercamos a ese aspecto más profundo de la historia del Cristo que le hace más positiva influencia sobre los humanos corazones, ya nos acercamos a esa vida eterna que brota del manantial invisible y cuya espléndida corriente de tal modo envuelve a su representante que deslumbra a los mortales y los agolpa en torno suyo antes dispuestos a repeler aún los mismos hechos históricos que al rechazar una verdad, que como esencia de la vida superior intuitivamente reconocen que nos acercamos al sagrado recinto de los misterios donde se levanta una punta del velo que oculta el santuario. Se ha visto que retrocediendo en la antigüedad cuán lejos sea posible, siempre encontramos, reconocida en todas partes, la existencia de una enseñanza oculta, de una doctrina secreta, transmitida por los maestros de sabiduría en condiciones rigurosas y ceñidas a candidatos aprobados. Eran estos candidatos iniciados en los misterios, nombres que en la antigüedad comprendía, según hemos visto, lo más espiritual de la religión, lo más profundo de la filosofía y lo más valioso de la ciencia. Por estos misterios pasaron todos los grandes instructores de los tiempos antiguos entre los cuales eran los más grandes los hierofantes, los que siguieron a la luz del mundo para hablar del universo invisible, atravesaron antes el portal de la iniciación y aprendieron allí el secreto de los santos seres de sus propios labios. Todos ellos vinieron acompañados de la misma historia de la cual son versiones los mitos solares idénticos en sus rasgos esenciales pero distintos, solo, en el color local. Esa historia, es en su origen, la del descenso del logos a la materia y el dios sol es un símbolo propio puesto que el sol es su cuerpo por lo que con frecuencia se le señala como el ángel que muere en el sol. Bajo ciertos aspectos, el Cristo de los misterios, es el logos que desciende a la materia siendo el gran mito del sol, la enseñanza popular de esta verdad sublime. Como en los casos anteriores, el divino maestro que trajo la antigua sabiduría y la publicó de nuevo en el mundo, fue considerado como una manifestación especial del logos y así fueron, sucesivamente, aplicadas al Jesús de las iglesias, las narraciones pertenecientes a este gran ser. De este modo, vino a quedar identificado en el lenguaje cristiano como la segunda persona de la Santísima Trinidad. El logos la palabra de Dios y los acontecimientos salientes referidos en el mito del dios sol vinieron a ser los acontecimientos salientes de la historia de Jesús, considerado como la divinidad encarnada, el Cristo mítico y así como en el macro, o sea, en el cosmos el Cristo de los misterios representa el logos o segunda persona de la trinidad, así también en el microcosmos, o sea, el individuo humano, representa el segundo aspecto del espíritu divino en el hombre por donde éste se le llama el Cristo interior. Este segundo aspecto del Cristo de los misterios es la vida del iniciado. La vida en que se entra a la gran iniciación primera. Durante ella el Cristo nace en el hombre y más tarde se desarrolla en él. Para comprender esto mejor, se hace preciso examinar las condiciones que los candidatos a la iniciación se imponen y espiar además la naturaleza del espíritu del hombre. Así, pues, se exigía a los futuros iniciados que debían ser santos, prácticamente sin mancha, libres de pecado y su vida tenía que ser una consagración a la consecución del Cristo interior.